Bueno, y tenemos mucho de lo que dejó el pasado sábado 9 de julio, que se celebró un nuevo aniversario de la independencia y claro, comenzó el receso invernal para los más chicos, ya sin clases, al menos por las próximas dos semanas. Y el pasado viernes, en muchas de nuestras comunidades e instituciones educativas, se llevaron adelante los actos conmemorativos. Vamos a compartir lo que ocurría en la localidad de Ricardone, porque allí estuvimos visitando la Escuela 220 Juan Bautista Cabral y estuvimos compartiendo, por supuesto, lo que fue este emotivo acto. En el año de julio, las provincias unidas, en la Junta de Tucumán, declararon la independencia. En la Junta de Tucumán, declararon la independencia. Con una gran estrategia, el Virrey fue derrotado, celebremos la independencia, la Argentina se ha liberado. Nuestros patriotas soldados, gauchos y criollos, lucharon con el alma y con el corazón para conseguir la libertad. Casita de Tucumán Casita de Tucumán Anjo Coragas Muy derechitos, las rejas Y arriba, bien colorados, dos voladitos de peca. El aljibre no se ve, pero igual yo lo he ido, rodeado con mismas setas en este patio de lujo. Afuera, dos naranjitos perfumando la vereda, te adorno con pajaritos y cinta de escarapela. Con noble razón, para conseguir la libertad, con noble razón. Con una gran estrategia, el Virrey fue derrotado, celebremos la independencia, la Argentina se ha liberado. Celebremos la independencia, la Argentina se ha liberado. Cantemos y bailemos esta chacarera, con mucho ritmo y pasión, y a festejar la vida entera, con mucho ritmo y pasión, y a festejar la vida entera. Nuestros patriotas, soldados, gauchos y criollos, lucharon con el alma y con el corazón, para conseguir la libertad, con noble razón. Sí, estamos acá en la escuela, festejando la independencia. Obviamente, debido a las condiciones de la pandemia, estamos retomando este tipo de actividades, que por lo que dijo anteriormente, no pudimos realizar en los dos años anteriores, ni en 2020 ni en 2021. Todo de forma virtual lo habían hecho, ¿no? Exactamente, en forma virtual, también trabajábamos las fechas al interior del aula, después los chicos hacían una breve exposición, pero básicamente lo que atravesó el 2020 y el 2021 fue la virtualidad y la no presencialidad, o la presencialidad en forma alternada en la escuela. Una linda forma de volver a la presencialidad, los padres otra vez están pudiendo ver los actos de los chicos. Sí, en este momento convocamos a los papás de primer ciclo, sobre todo primero y segundo grado, que fueron los grupos organizadores de este acto. No podemos todavía abrir, digamos, la participación, el acto a toda la comunidad, porque como ustedes ya saben, la comunidad de la escuela es una comunidad que permanentemente está en crecimiento. Se ve mucha emoción en los chicos, están haciendo una representación, nos estuvieron entregando pastelitos, tortas fritas. Estuvieron trabajando mucho todos estos días para dar esta cálida bienvenida. Gracias.